que novenita aquí es Liminutgo de nuevo nos quedamos aquí en el último episodio que... ok modo de salto de nuevo traje ok pero bueno nos quedamos aquí con la sorpresa lo vamos a guardar en... aquí nada más por si acaso tengo un respaldo a menos que en el episodio siguiente a ver qué tal nos va no mames bueno se está poniendo bueno previamente no nos interesa ya ya lo vimos el episodio de 7 el que? el rey de solis ok vamos a darle a ver qué nos depara el destino si nos van a madrear o no hay que de una vez a darle chingados señor qué está ocurriendo pues nada bien nos dejaron petar solos me temo que se nos ha acabado el tiempo un rescate es imposible Chris viaja a tomar no llegará a tiempo Chris! ¿estás bien? no hay tiempo para explicaciones e intentaré detener el ataque o Brian cortó mierda creo que es el peor día de mi vida no sé si es que podría ser pero déjame te ir aquí yacas el jefe me ha informado de la situación solo podéis hacer una cosa engañar al sistema de fijación del satélite y cómo demonios hacemos eso una pregunta es el modo que hay que saber sobre ese barco puedo solucionarlo por ahora volvés dentro pronto te llamaré por radio es una maestralladora porque dice que hay algo más sin ahí ni madres oh acá hay un libro que no vi pero realmente lo hablen ustedes yo no que me diga más cosas Creo que Me conviene no tener dos rifles Tengo dos rifles Creo que la podría cambiar Por esta Tiene cadencia de tiro 1 No hace tanto Daño 2, atar 1 A ver este, daño 2, cadencia de tiro 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 Vamos a ver capacidad de carga No O sea creo que no me sirve Explosión Creo que no se lo puede poner a ningún otro otra cosa más que este. No, nada, solo las pistolas, ok. Entonces ahorita vamos para... No sé, para dónde chingas vamos. Ok, vamos a investigar para dónde vamos. Uy, sí, muchísimas bros que lo aumentó. Creo que lo único que tengo son dos granadas. Si, ah, guau, nada más tengo dos granadas. Maldición, se ha parado. Ok, ahora vamos para... Sé lo que tenéis que hacer, usaréis el avión no tripulado. ¿El avión no tripulado? ¿Hay uno en este barco? Sí, Beltro lo utilizó para efectuar sus ataques el año pasado. Se encuentra en un contenedor en la proa. Puede descargar dipolos antirradar que intercedirán con el sistema de fijación del satélite. De acuerdo. Entonces vamos a la proa. Mejor que os deis prisa. Quint, corto. A ver la cubeta. A la verga, está bien lejos. Está bien. Será que oración? ¿Por qué no es por aquí? Creo que es por aquí Ahora no estoy muy seguro de dónde voy Sí, entiendo. Haré cuanto pueda para detener el regia Tengo que cortar ¿Y ahora este vato qué? ¿Queréis morir con Beltro o sobrevivir? ¡Id a la proa! Yo haré lo que pueda aquí La verdad que tengo... ¡Oh, putas! Simon, ¿cómo sabe lo que estamos intentando? Jill, por ahí no es. Por aquí. A no ser que desees una muerte flamígera ¿Por dónde el culero, pues? Pues supongo que es por ahí Así que iba por el buen camino, pero ya ve que no ¿Ese es por aquí? Mira No sé, ya lo entendí, pero ¿cómo llego para allá? Oh, no me digas que tienen que pasar de nuevo por esas cosas Fuck that shit A la verga, ¿qué es eso? ¡Qué es eso! a la verga son estas cosas y 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